Esta jornada el Ministerio de Salud confirmó 192 muertes asociadas al COVID-19 que se sumaban al total nacional. Una de ellas corresponde a la región de la Araucanía. Sin embargo, su deceso no se produjo dentro de las últimas 24 horas, sino que sería producto de la nueva metodología en las que cotejan con el registro civil todos los fallecimientos de las últimas semanas. Una nueva forma de conteo que todavía está en proceso para transparentar quiénes son y a qué comunas realmente pertenecen los 19 fallecidos que se extrajeron del total acumulado en la región el pasado domingo. Al día de hoy no se han registrado nuevos fallecidos en la región de la Araucanía. Al respecto, en el ingreso, en la publicación de los datos del Minisal, aparece la región de la Araucanía con 33 fallecidos. Esto es que se agregó una persona que se había descartado y que posteriormente, después de todo el reestudio que se está haciendo, esto se ha confirmado que su causa de muerte fue efectivamente coronavirus. Por lo tanto, está agregado en la base de datos del Minisal. 43 nuevos contagiados se registraron en las últimas horas en la Araucanía, elevando el total acumulado a 2.488 personas con COVID positivos y posicionando a la región en el sexto lugar con más contagios del país. La comuna que tuvo el mayor incremento de nuevos contagiados esta jornada fue Angol, donde se confirmaron 16 nuevos casos. La disminución en esta emergencia sanitaria se está experimentando en el número de personas que se encuentran hospitalizadas en la región, que llega a los 64. Los cuales 26 están en unidades pacientes críticos, ya sea en unidades de tratamiento intermedio o unidades de cuidados intensivos, de los cuales 11 están conectados a ventilador mecánico, 10 en establecimientos de la red pública y uno en clínicas privadas. El último informe epidemiológico con fecha de corta, el 7 de junio, indicó que en la Araucanía hay 344 casos activos con coronavirus. Galvarino concentra el mayor número de contagiantes con 49 activos. Le siguen Angol con 28 y Temuco con 22 casos, mientras que Curarrewe, Teodoro Schmidt, Lonquimay y Purén son las únicas comunas de la región que no registran casos activos, según el último reporte oficial epidemiológico del Minsal.